Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Real Dogs, en este video hablaremos sobre la raza alabay o pastor de Asia Central. Siendo una de las razas más antiguas del mundo, el alabay o pastor de Asia Central es patrimonio nacional de Tumerkistán. Reconocido por la FCI como perro moloso, sus características físicas y su carácter protector lo convierten en un perro guardián idóneo y de los preferidos para proteger el rebaño. Antes de comenzar los invito a suscribirse activando la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Origen. Esta raza es originaria de Rusia, Kirchistán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Turmenistán y Afganistán, en los que se encuentran la mayor parte de ejemplares. Además de ser una de las razas más antiguas del mundo, se trata de un animal que con solo su imagen impone respeto y admiración. Ha sido uno de los perros elegidos para la función de proteger y guiar al ganado de lobo en estos territorios, gracias a sus grandes capacidades como perro guardián. Empleado sobre todo para la vigilancia de rebaños, cabras y ovejas ante posibles ataques de lobos, este ha sido un valor reconocido hasta por el máximo gobernante de Turmenistán, que incluso le ha dedicado una estatua de oro en el centro de la capital de Asbahat. De hecho, el alaballe es patrimonio nacional, un título que le ha dedicado el propio presidente para reconocerle todo lo que representa para su persona y el resto de los ciudadanos nativos. Incluso forma parte de la denominada troika, un trio de perros guardianes de rebaños reconocidos que forma junto al pastor caucásico y el pastor del sur de Kazajistán. Comportamiento El alaballe es un perro líder tanto por su aspecto físico como por su carácter protector. Es el perro guardián por excelencia en los países kazajos. Pero si bien es un perro dominante, también nos encontramos con un perro con un temperamento calmado y equilibrado, y de hecho suele comportarse de manera afable con las personas y con otros perros y animales. Se siente a gusto en un ambiente familiar y con niños, mostrándose como un compañero fiel si ha recibido la educación oportuna desde cachorro y ha sido domesticado. Esto puede cambiar si ve de pronto en su territorio a desconocidos, donde puede mostrar mayor nerviosismo si tenemos en cuenta que su misión es la de proteger el terreno. Es un perro demasiado leal que no le importa a él mismo con proteger a los suyos. También destaca por su gran inteligencia. Características El alabate tiene una espalda ancha y una altura considerable. Sus proporciones pueden llegar hasta los 80 centímetros de altura a la cruz. En cuanto al peso, pueden rondar hasta los 90 kilogramos. Es un perro que a pesar de sus dimensiones, es un perro bastante ágil y rápido, que tiene gran capacidad de resistencia a cualidades que junto con su aspecto musculoso le convierte en un animal perfecto para adaptarse a cualquier clima. De ahí que sea ideal como perro guardián para proteger el ganado en épocas de frío extremo o heladas, también gracias a su pelaje frondoso y espeso. El color del mismo puede variar con tonalidades de blanco, marrón, crema y negro combinando todos ellos, aunque su nariz suele ser únicamente de color negro. Salud Hablamos de una raza con bastante fortaleza y en general con apenas problemas de salud o enfermedades. Sobre todo si cumplimos como propietarios con los cuidados básicos y la alimentación necesaria. Es un perro que cuenta con una genética potente que le ha permitido desarrollar gran capacidad para sobrevivir a condiciones extremas, ya sean climáticas o de recursos. La displasia de cadera y de codo son por tanto las afecciones más comunes que pueden padecer, ya sea por el peso o la condición hereditaria. Problemas cardíacos de espalda, de artritis, de vista o de oído podrían darse en menor medida. El alabaito Bueno amigos es todo en el video de hoy, ¿qué opinan sobre este poderoso guardián? Dejen su opinión en los comentarios, no olviden suscribirse y dejar su me gusta. Hasta la próxima.